Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El misterio ronda sobre la muerte del joven encontrado cerca de Plaza El Sol, una zona altamente vigilada por policías. De varias estocadas fue asesinado Derek José Gómez Tijerino, de 23 años, y ex trabajador de la empresa portuaria. Todo hace indicar que fue víctima de robo. El médico forense que examinó el cuerpo indicó que el joven falleció debido a la abundante sangre que perdió por las heridas de arma blanca. Extraoficialmente se conoció que tenía heridas en el tórax, brazos y una perforación en uno de sus pulmones. El misterio en torno a la escena del crimen persiste, ya que aún no se sabe si el atroz acto tuvo lugar donde se encontró el cuerpo o si este fue abandonado en el sitio, un lugar conocido por tener muy cerca a la central de policías de Plaza El Sol. Derek desapareció el jueves por la mañana y fue el mediodía del domingo cuando su cuerpo fue descubierto. Hasta el momento hay una persona detenida e investigada como posible sospechosa. Un equipo de criminalística de la Dirección de Auxilio Judicial es el que trabaja el caso y trata de conocer la identidad del criminal mediante los videos de seguridad de un centro comercial. Nicaragua supera a Costa Rica en calificación de mejores comidas típicas de Latinoamérica, demostrando así que la gastronomía nica es fuente vital de ingreso para migrantes nicaragüenses. Nicaragua sigue sobresaliendo en todos los aspectos, esta vez se destaca en la calidad gastronómica, que de por sí es un deleite en el paladar de quien degusta los platillos tradicionales de la tierra de lagos y volcanes. Y no es para menos que Nicaragua resalte en esta rama por encima de otros países centroamericanos, ya que tanto nacionales como extranjeros siempre han dado las mejores calificaciones a los platillos nicas. Con todo y eso, Costa Rica tiene la peor comida del continente americano. Según la revista especializada en comida, TAS de Atlas, las calificaciones se brindan de acuerdo a las valoraciones que dejan las personas al probar cada comida catalogada como típica y Costa Rica aparece con una calificación de 3.76 a la escala de 5, la peor de todo el continente americano. Sin embargo, Nicaragua obtuvo una de las mejores calificaciones de la región centroamericana al obtener un puntaje de 3.84. Y continuando con más informaciones, el Papa Francisco vuelve a mostrar preocupación por la prolongación de la crisis en Nicaragua e insiste en un diálogo diplomático y respetuoso con la dictadura Ortega Murillo. El Papa Francisco reiteró hoy su profunda preocupación por la prolongación de la crisis en Nicaragua y las consecuencias nefastas que ésta tiene para toda la sociedad, en particular para la Iglesia Católica. Dijo en alusión al encarcelamiento masivo de sacerdotes. Sigue siendo preocupante también la situación de Nicaragua. Es una crisis que se prolonga desde hace tiempo, con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense. En particular, la Iglesia Católica expresó el Papa Francisco en su tradicional discurso de comienzos de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. La Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. Destierran a esposo e hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti. Ambos fueron escarcelados el sábado y viajaron el domingo a México. Fueron acusados sin pruebas por conspirar contra la patria. La dictadura saninista expulsó el 7 de enero a Martín Arguello Leiva y Bernardo Arguello Celeberti, esposo e hijo de la exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, a quien el régimen no permitió ingreso a Nicaragua después del concurso de Miss Universo y acusó junto a su familia de conspiración antipatria y actos relacionados con financiamiento al terrorismo. Los agüeyos Celeberti tomaron un vuelo de Aeroméxico que despegó del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino la tarde de este domingo. Estados Unidos advierte de sancionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por arrestos a sacerdotes. Eric Yacostin, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Departamento de Estado que cubre América Central y Cuba, advirtió al régimen de Daniel Ortega que de no liberar a los sacerdotes detenidos, su gobierno estaría dispuesto a tomar nuevas medidas de presión. Asimismo, Brian Nichols se sumó a esta exigencia y publicó en la red social X que el obispo Orlando Álvarez y el pueblo de Nicaragua merecen ser libres. Y advirtió que Estados Unidos sigue presionando para que se ponga fin a los ataques atroces y continuos de Ortega Murillo a la libertad religiosa. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!